Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín, yo con todo el estilo, como siempre, para compartir con ustedes desde acá y ustedes desde sus casas. Nos encontramos con Sergio, que está desde otra parte. Sergio, hola, ¿cómo está? María Camila, a las saludos de nuestros estudios en Bogotá. Mateo Pulgarín, en Medellín, se ha encargado de que la barbería se convierta en otro nivel. A la gente le gusta llegar allá, sobre todo a los hombres, que encontramos un nuevo espacio para acicalarnos. Mi nombre es Mateo Rego Pulgarín y soy barbero profesional de cabalera. Hoy estoy en la profesión hace como 10 años, más o menos. Me tocó desde que la barbería era como un lugar de garaje, algo más urbano y un poco más informal, más como de paso. Y pues en mi evolución y en mi carrera ha habido algo muy bonito. Eso fue más o menos como en el 2015, 2016, que empezó un proyecto como en Medellín de buscar barberos que pudieran rescatar como otra de los valores de la barbería antigua, donde el barberó era pues como algo muy íntegro, donde la barbería Palombre era un lugar, pues prácticamente un espacio como la mujer, donde poder ir a sentirse hombre, hablar cosas de hombre, tomarse algo. O sea, salir de su rutina, digamos, salir del trabajo, del estrés del día, de todo, y convertirse como en un club, un lugar donde se puede como relajar. Tratamos de que la evolución fuera de una mutilada a un ritual masculino. Hacemos la barba con toallita caliente para que sea más suave, para que se abran los poros, para que todo sea más placentero. Entonces, ¿qué pasa? La barba es cabello. La barba también necesita su shampoo, su jabón, un aceitico para que esté brillante, un acondicionador para que mantenga como una buena textura y todo eso. Definitivamente, qué importante es llevar bien nuestro cabello y aparte nuestra presentación personal. Pero, ¿cuál será el estilo de esta barbería? Los barberos son muy bacanes. Les gusta vivir muy sobrados. Hay veces es difícil porque nuestro trabajo conlleva mucho tiempo. Entonces, hay veces no tenemos mucho tiempo para muchas cosas, pero el barbero es un man que le gusta vestirse muy bien, que le gusta verse como una persona prestigiosa, ¿me entiendes? El barbero es la persona que más contactos tiene en la vida para todo. Nuestro invitado al día de hoy es Juan Carmona, creador de contenido. Juan, bienvenido. Hola, Cami, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, súper bien, súper contenta de tenerte acá. Juan, coméntanos a nosotros, ¿en qué te basas para crear tu contenido? ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Cami, yo diría que mi fuente de inspiración es, primero que todo, hacer reír a las personas. Es lo que más me gusta y me inspiro mucho en lo que es el día a día, en qué te pasa a ti de día a día o cosas que tú dices, a mí tengo un amigo que le pasa, a mí me pasa, a mi familiar, entonces me enfoco más que todo en eso y también en crear contenido para ayudar a animales. Sabemos que este medio de las redes sociales y de la parándula es bastante complicado, lo digo por experiencia, ¿cómo decides tú entrar a este medio sabiendo como las consecuencias y lo duro que puede ser? Cami, al principio entré porque lo hacía por gusto, después ya lo empecé a ver como un trabajo y le cogí mucho, mucha más pasión y ya era más constancia. Entonces ya no era como crear contenido cada mes, sino crear contenido todos los días y mantener un público activo. Juan, invítanos a tus redes sociales para estar súper pendientes. Aparezco en Iserán como arroba soy carmona guión bajo, en TikTok como arroba soy carmona guión bajo y en Facebook también como arroba soy carmona guión bajo. Juan, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, siguen conectados con toda la programación de Telma de Gin, aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece.